Música Hay cueva, hay cueva, hay cueva Hay entrenadores, no lo vamos a hacer ahora Quiero, no me salgan combates El primer Pokémon de ruta es un Taillou Había dicho que vamos a tener todos los pájaros del juego Pues aquí tenemos uno de los que me faltaba Tiene intimidación y va a ser el mejor de todos Mi buen Staractor Vale, Taillou capturado Si lo quiero en el chat, que lo diga ahora y cae para siempre Pero todos los del chat ya tenéis mote Así que, soy súper original con los nombres, ya sabéis Pájaros, me comen la polla este Entrenador, Atomar por culo, todo con turbo Que me he pasado ya un huevo Cobalion, ok Siempre me equivoco con el tipo del payaso este Siempre digo, parece como es azulito Digo, será de agua o será de hielo Y luego es acero, no sé qué Me parece que era acero, así que vamos a pegarla con un puño de fuego Lo recordé La última vez me tuvo que corregir el Tyrex O sea, es un legendario el Cobalion Es un legendario de una generación que no he jugado Ah, y me suena que la última vez en el último log Dije que era agua o no sé qué Y me dice, es acero Y digo, hostias Ni cerca Como es azulito Digo, pues su puta madre Ciudad, puto Algaria O sea, tengo un Spike Setter Tengo algunos Pokémon bastante rápidos Tengo doble intimidación Me falta algo de resistencia O sea, como que es demasiado sweeper Y demasiado poco tanque para hacer cambios Tengo el Tentacruel y ya está Si hay algún cambio que no me beneficie Como tengo delante a un eléctrico, un psíquico o algo así Ah, va a estar la cosa jodida Con los combates previos Eso, a repartir experiencia activado Y el Jolten de primas para que me suena de nivel Así que Si no había que hacer nada más Si no me estoy equivocando Genial, soy directamente No sé por qué hablo con ese Vale, entonces Oh, vale, son como Es decir, líneas de metro En plan, tenemos que acertar todo esto Y luego con las piedras estas activaremos Más caminos Ah, cambiamos los caminos Vale, es literalmente tren O sea, esto es un tren Vale, primer Entrenador del stream Vamos a ver El primer entrenador del gimnasio Me dio un Patricio Saka Oh, my night Pues Agua roca y abierto con un eléctrico Mi daño eléctrico va a ser neutro En teoría O, no Creo que seguía siendo muy efectivo el eléctrico No sé Volteo y cambio Está el 42 Yo creo que voy un poco Fanta rebel Así que hago bien Así que es muy efectivo Hago bien en tener Repartir el Prince activado Yo creo Vale, a turbazo Este combate No ha sido Para nada un reto Vamos por aquí Y siguiente Parece que va a haber como 5 o 6 combates Si no hay nada más al fondo Vamos con el siguiente Son mediums todos Saca un Torkoal Que sea fuego Puro O fuego tierra Creo que fuego puro Pero bastante bulky Me parece Vamos a hacer Sentencia Y como no tengo ninguna tabla Va a ser un ataque tipo normal No lo quito en nada Masa cósmica Eso aumentará defensas Creo Aumenta defensa Y defensa especial Exactamente Vale, vamos con un trueno Ah, espero no fallarlo Eso es Y me da mal Que no se me olvidó A desactivar A... O sea Volver a activar Las animaciones de combate Que si no Me hago 20 combates A... Antes de De darme cuenta Sé como una valla No sé qué Ataca especial Sube Bola neblina Me bajé El ataque especial Vale, pero Voltio cambio Y al pozo Y puede parecer muy pussy Pero creo que hasta Voy a ir a curar O... O bueno Puedo cambiar al Jolton Y abrir con otro Tengo el reporte de Prince Activado Así que igual Espera Quedaba... Oh, le quedaba más Pokémon No Efe, creí que era el último Ah... Vamos a abrir O sea Vamos a pasar con Anakin Y meto Intimidad Yo no he salido primero Un Zapdos Joder He hecho el peor cambio posible He hecho el peor cambio posible Porque ahora el Zapdos Ah, tengo por cierto En mi equipo Mucha debilidad eléctrica Yo creo Con Sese Con Piu Piu Y con... Y con Anakin Tengo mucha debilidad eléctrica Justo Al Pokémon Pájaro Legendario eléctrico Ah... Voy a ver si Deku Tiene absorción de electricidad Tiene absorción de electricidad Pero No sé Yo sigo el cambio Igual no tiene nada Eléctrico Me la puedo jugar Con Anakin En un turno Vamos a ver si No me la como Pájaro legendario Eléctrico Y no sé Sacando tipo agua Contra él Sorpresa Vale, o sea Que no está mal Porque si hubiera atacado Igualmente No hubiera pasado nada Así que ha sido Cambio gratis Ah... Puya nociva Soy más rápido Que esos dos Tentacruel Vale, que Tentacruel No es lento Pero soy más rápido Envenenado a la primera Represalia Ok, mete un poco Ah, bueno Ha sido crítico Otro pulla nociva Si sale Otro crítico Voy a estar jodido O si tiene un ataque eléctrico Que... Que me reviente Vale, este está súper muerto Relajo Hijo de puta En serio todo el mundo Va a tener relajo A partir de ahora Todo el mundo se me va a curar En la cara Menos mal que está Envenenado igual Y va a perder vida Pero... Al que me salga Una pulla nociva Estás en el pozo Payaso Represalia otra vez Ya sería jugármela Hacer otro pulla nociva Pero no creo que falle Es que no puedo dejar Que se culo otra vez Vale, bien Vale, pues nada Empezamos al gimnasio Ya con otro Con otro legendario Ya para la lista 2200 de experiencia Para todo el mundo Nadie sube de nivel Así que Tener activo El repartir experiencia No es una Mala decisión Y vamos a Irnos a curar Porque Si que me he quedado Un poco jodido Vale, entonces Por atrás No he comprobado Si se me oía bien El coso Espero que sí Ahora Tiramos esto Y podemos hacer Este combate O ir a la derecha O volver mierda Hacia atrás No es mal que esta Me devuelve aquí Así que Vamos a hacer este combate Y vamos a ver Tiene dos Y el primero es Probopass Justo Justo he puesto mi Probopass Y me sale Probopass Enemigo Hemos abierto contenta Cruel Así que Surf y al pozo Debería estar Velocidad extrema El Probopass Ojo Ese no me lo aprendió A mi Ese no me lo aprendió A mi Y está el 39 Y el mío el 40 Quizá no se lo enseñe O quizá Lo tiene como de base Y el mío Lo que De Debió Nada a mi me aprendió Ascenso Draco Y no se que mas Vale puta idea Pi piu sube el 43 El chandelu sube el 43 Cristalia Osea María sube el 43 Y me saca un pi dove Me saca un pi dove Puya nociva Yo creo que esta esta Más que controlada Porque el pi dove No me va a hacer una mierda Ojo Que al final Me mete buena Hostia Patada Salto Alta El hijo de puta Ya podía haber fallado Y haberse suicidado O algo Vale El Tentacruel No está Tan a tope de vida Como me gustaría tenerlo Deku el 42 Anakin al 43 Y van subiendo un poco Más por aquí No voy a cambiar todavía Más que seguirá Habiendo con Tentacruel Este tiene también Dos Son Ninjas Al segundo Pokémon Más rápido del juego Y con el impulso En un turno Se vuelve el Pokémon Más rápido del juego Vale Vamos a hacer Creo que era Bicho volador Así que Puya nociva No Mierda No Puya nociva No era el ataque Puya nociva No era el ataque Igual Lo quito bastante Vale Se quiere el ataque Porque no es Ojo que tiene Tox Estrella El cabrón Tormentar No Eso me va a joder Al final Detrás de este combate No voy a ir a curar Pero sí que voy a cambiar El Tentacruel 1300 Y sacos Esa A Doublade La apruebo de De A A A A Esa Cero Fantasma Creo Cero Fantasma Vamos a sacar a Matic Y tenía ¿Qué tenía? ¿Tenía algún ataque tipo Tierra o Fantasma? 1000 temblores Hostia Es por 4 Es por 4 Está muerto Y Matic Ya no puede escapar Está muerto Porque No puedo cambiarlo Y tiene 1000 temblores Si es por 4 Voy a perder otra vida aquí Porque el Doublade Va a ser más rápido Que Si fuera X-last Habría muerto De golpe Y de hecho No tenía ningún ataque Ah Mi única posibilidad Es hacer Espora Y Matarlo Con Nada Porque Porque no tengo nada Pero va Pero va a ser El más rápido También puedo Gastar Una de mis Super pociones Que necesito Para la liga Y Esperar Que no haga 1000 temblores Y hacer A Spora En el siguiente turno Está muerto 1000 temblores Me ha quitado Más que antes Vale No hay suerte No soy más rápido ¿No? Si soy más rápido Así que He malgastado La hiperpoción Igual no puedo cambiar Ah Dependo de que Esta espora Sea de 5 turnos Si esta espora No es de 5 turnos Estoy jodido Obviamente No puedo cambiar Vale Ahora bien Esto es acero Fantasma Ah Psicoataque No le va a quitar mucho Y Ascenso Draco Tampoco Pero tengo que hacer algo No le quitan nada No Quería Que esto no le quita nada Hombre Ah Fuck Encima lo estoy cagando Con los Biscreeks Ni aunque esté dormido A 5 turnos Lo voy a conseguir Una muerte lenta Toda la muerte Casi toda la muerte Salvo la de Umbreon Oh Con psicoataque Lo hubiera conseguido Canto arcaico No No lo hubiera conseguido Porque me 4 Me baja Ataque especial Y demás Solo lo puedo conseguir Si hace un crítico El canto El psicoataque Que diga Aunque lo he vuelto a dormir El misclick ese Me puede haber condenado Un crítico al tío Siempre tengo Muertes lentas En salvo la de Umbreon Tío Así que lo mate Golpe crítico Golpe crítico Justo cuando lo necesitaba Ha sobrevivido El canto arcaico De 8 PS A 4 PS Se ha quedado What the fuck Con misclick excitado Menos mal que tiene espora Estuve pensando En no enseñarle la espora Porque digo Buah Si es propas O sea Es super lento ¿Para qué le voy a enseñar espora? Me acaba de salvar la vida La puta espora No me lo creo ni yo Está teniendo una muerte Súper lenta Está teniendo una muerte Súper lenta Vamos con mega guiarrados De primeras Vamos a Con la Con la artillería pesada Porque si no estoy jodido Me gustaría Hacer todos los combates De hecho me gustaría curar Pero bueno Vale Esta paga tiene uno Y es Fletchinder Tipo Fuego volador Y yo he vuelto con mega guiarrados Así que Combate A priori fácil Aparte va por físico Y lo intimido Te ha echado al menos Al mega guiarrados Rompemoldes Let's go Guillotina Adaptación Triataque Me puede dormir Congelar O paralizar O sea no Quemar Paralizar O congelar Cola dragón Destello Hijo de puta Y cola dragón Tiene bastante poca precisión Si acierto otra Lo matamos Vamos a tirar A full turbo Porque con los destellos Voy a fallar Como un cabrón Y ataque A ver si no me meten Al cerrado No Cola dragón Y el pozo Cuerpo llama Hijo de puta No solo me quema Sino que me baja El ataque físico A la mellaza O sea que el mega guiarrados Está completamente Pinchísimo Siento como que me estoy dejando Entrenadores Por el otro lado Y tal Pero bueno Estamos haciendo bastante desigual Vale Bicho veneno Y yo he abierto con chandelure Así que sofoco Hasta luego Lo malo es que bajo mucho Mi ataque especial Así que ahora debería cambiar Por eso sofoco No me gusta tanto Y pangoro Creo que este bicho Es siniestro Igual estoy Un jodido No me he traído En ninguno de mis tipos Lucha Vamos a meterle Una intimidación Con a Anakin Para bajarle Ataque físico Ciclón Vale Y ahora Vamos con Terremoto Para todos Terremoto para todos Y a Anakin Metad Y al pozo Vale Vamos a acelerar Ahí un poco Con ese turbo Chandelure 44 Sube María Ahí al 44 Y Dime que Con este combate Si Este es el del principio Vale Vamos a ir a curar Lo malo es que luego Voy a tener que repetir Todo el camino Pero es lo que hay Para combates dobles Mi mejor combo Es Anakin Con Sese Así que Se viene el combate doble Gente Vamos a quitar el turbo Para combates dobles Es eso Anakin con Sese Es el mejor combo No mega evoluciono Si Si son débiles a tierra O tal No mega evoluciono Aquí al lado Si Lo único Es que se podría comer Un porco otro eléctrico Así que bueno Bueno O sea La fusión aquí O que Casi Vito y Leti Líderes de gimnasio De la séptima medalla Zundurus y Bulpix Pues ya estoy jodido Porque El terremoto Mataría al Bulpix Pero El Zundurus Mataría al Gyarados En serio Lo tengo que mega evolucionar Igual Se van a llevar Doble intimidación Saca Legendario El El combate doble El líder de gimnasio Vale Con Anakin No vamos a hacer terremoto Vamos a hacer Ah Bueno es que Con terremoto Podría matarlo Me la juego A comerme un posible Por cuatro Del Zundurus Y a cambio Mata uno Me la juego Y tiene para rayos Creo Hostias Vale Vamos a hacer terremoto Sé que al Zundurus No le va a afectar Pero el Bulpix Debería matarlo De uno Me compensa El riesgo Voy a hacer Cabeza de Yerra En Zundurus Y vamos a hacer Mega evolución Y Ah No puedo hacer Guillotina Porque tengo menos nivel Está en el 45 Los dos Y yo en el 43 Si que venía Anderrevel Ah Cola dragón En Zundurus Que va a fallar Probablemente A ver si puedo matar El Zundurus Vale Sese evoluciona En Mega Sese Mega Guiardos A ver Doble filo Ojo Le he metido Doble intimidación Así que ese doble filo No va a quitar nada Doble intimidación Y aparte Se daña Con el Recoil Gracias a que Tanto Staractor Como Si no me meto Una mierda Claro Gracias a que Tanto como Staractor Como Guiardos Han metido intimidación Ese doble filo Que puede haber quitado Muchísimo No mete Una mierda Vale Con Anakin Vamos a hacer Hidrobomba En Bulpix Que estoy gilipollas No se porque me tocaba Ese hierro al Zundurus Eso ha sido Una mala elección Y cola dragón Al otro Staractor con su hidrobomba Bulpix A la mitad Bien Vale Está bien Hoja afilada Ojo Igual Es un ataque físico Con la doble intimidación Ah No me pega mucho Así que aquí La respuesta correcta Era la doble intimidación Vale El cola dragón Suele fallar mucho Así que Está bien Estamos bien con eso Hidrobomba En Bulpix Y cola dragón En Zundurus Yo creo que está controlado El combate A pesar de que Tenga hoja afilada Y de que sea muy efectivo Contra Mega Gyarados Tiene el ataque físico En menos por dos Gracias a la intimidación O sea Ya de base Al sacar estos dos Pokémon He bajado mucho Sus ataques físicos Así que es cuestión de tiempo He hecho una apertura perfecta Aquí En plan Está Ya está Gis Séptima de medalla Sin mayor complicación Salvo porque el pro Paz casi se me muere Y ahora No podemos subir de nivel Porque El siguiente Coso Es al cuarenta Y Spiviu Quiere aprender camuflaje Vamos a ver que es eso Ah Es que Un combate doble Con sacando a Staractor Y a Gyarados Si el rival Tiene Pokémon físico Ya tiene menos por dos De ataque físico Con lo cual Controlo toda la parte física Como ambos son voladores No me mega evoluciona el Gyarados Y meto terremotos Y terretemblores Con lo cual Ataques en área Por parte de ambos Y si necesito Mega evolucionar Gyarados Pues igual Tengo dos atacantes físicos Súper fuertes Lo único quizás Es que La debilidad Es eléctrico Pero El combate doble este Hostias Es interesante O sea Misetas para combate doble Es bastante bueno ¿Qué pasa rata? Muy buenas tío Pero aquí empieza todo el arco Ah Va a ser muy largo esto Ah Porque sé que Ah No puedo El siguiente El último gimnasio Está el 46 Así que Ah No puedo subir mucho de nivel Si no me Si no me quiero pasar Debería pillar A Pokémon frescos De Ah De la caja Y demás Y por cierto Ese Pruebo Pass Que está ahí abajo No estaba en mi equipo Ahora Así que La he liado Vale Ah Estará saliendo Grow Eh Kio Grow Don o lo que sea Y tendremos que hacer Cositas Me da la mod de buceo Ok Ah Y bombona de vol O sea Vamos a ir Bajo el agua Y poner la super caña Que total Me da igual Voy a capturar al Pokémon Bueno Se capturan a más nivel Eso sí que Sí que me conviene Así que primer Pokémon Derruta No esperaba capturar ya Porque ya me da Un poco igual Capturar Es un lujo más Pues mira Una es lujo más Si alguien lo quiere Por el chat Que lo podrá Vale Vamos a capturar No tengo Blood Ball Ya creo Vamos a tirar Yo qué sé Tengo una La Master Ball Por si acaso Vamos a tirar Super Ball Y a tomar por culo Dos Tres Capturado Subtitulado